Hola a todos, bienvenidos al rinconcito creativo de Nessie, en el tutorial de hoy os enseño cómo realizar estos bonitos portabelas con forma de casita de hadas reciclando los tarros de cristal que tengamos por casa y que ya no utilicemos. Espero que os guste, empezamos con el tutorial. Para empezar cogeremos nuestro bote de cristal y buscaremos e imprimiremos de internet siluetas de hadas que nos gusten. Vamos a imprimirlas adecuadas al tamaño de nuestro bote. Una vez que veamos que caben bien, las pasamos a goma eva o cuartulina negra, en mi caso es goma eva, y pondremos cola blanca por una de las caras de la silueta. Una vez que tengamos bien cubierta de cola blanca la silueta, la vamos a pegar en el interior del bote. A continuación cogeremos papel de seda, en mi caso es papel de fibra sintética de seda, pero ustedes podéis coger papel de seda normal. Y con cola blanca vamos a cubrir toda la superficie del tarro de cristal y vamos a ir pegando poco a poco el papel de seda. Para que el papel de seda quede bien pegado al bote de cristal, yo lo voy fijando dando pinceladas con cola blanca también por la parte superior del papel. Una vez que hayamos pegado el papel de seda por todo el contorno del bote, vamos a ir recortando el excedente. Una vez recortado el excedente vamos a pegar también por la parte inferior y superior del bote. No os preocupéis si os quedan arrugas ya que es normal con el papel de seda, además quedará bonito después. Ahora vamos a espolvorear toda la superficie del bote con purpurina. Yo he elegido purpurina blanca ya que el papel de seda es blanco y quiero que se transparente bien la silueta de Lada. Si la cola está bastante seca podemos ir aplicando una mano más de cola encima para que se fije bien la purpurina. Si queremos darle más color y brillo al bote podemos aplicar otros colores de purpurina, teniendo en cuenta que si queremos que se vea bien la silueta la aplicaremos en la parte superior e inferior del bote para que cuando encendramos nuestra vela la silueta de Lada se transparente bien. Una vez bien seca la cola vamos a proceder a decorar nuestro bote. Para cubrir las orillas del bote y que quede más bonito voy a poner cinta de raza de color morado en la parte superior inferior del frasco. Así se taparán las posibles imperfecciones que hayan quedado. A continuación vamos a decorar la tapadera de nuestro bote. Para ello vamos a necesitar media bola de porespan del diámetro de la tapadera y le vamos a cortar una laminita en la parte superior de la bola. Y vamos a pegar nuestra media bola a la tapadera con la ayuda de la pistola de silicona caliente. En un trozo de goma eva vamos a marcar con un palillo la forma de un pétalo. Una vez recortado este lo utilizaremos de plantilla para hacer 8 pétalos iguales. Para darle más realismo a los pétalos voy a ampliar la técnica del pincel seco la cual ya expliqué en el tutorial del vídeo de goma eva. Os dejaré el enlace del tutorial en la cajita de descripción. Y con esta técnica y pintura en dos tonos de morado vamos a hacer unas vetas para que los pétalos parezcan más reales. Ahora vamos a dar forma a los pétalos. Para ello pondremos cada uno de los pétalos sobre la plancha caliente y una vez que la goma eva esté caliente lo pondremos sobre la bola de porespan y doblaremos la puntita hacia arriba. Cuando esté bien frío vamos a ir pegando los pétalos sobre la bola de porespan e iremos alternando un pétalo oscuro y uno claro. Cuando ya tengamos toda la bola de porespan cubierta con nuestros pétalos de la otra mitad de la bola que nos quedó vamos a quitar también un trocito de la parte superior. El trozo que hemos cortado lo pondremos sobre goma eva verde y vamos a marcar el contorno. Alrededor del contorno que hemos marcado trazaremos otro círculo que sea un centímetro mayor y vamos a ir haciendo el dibujo de una especie de estrella y lo recortaremos. A continuación cogeremos el trozo de bola de pores que habíamos cortado y lo vamos a pegar encima de los pétalos. Ahora vamos a calentar la goma eva verde sobre la plancha y una vez que esté caliente vamos a darle forma haciendo presión sobre la bola de pores. Cuando se enfríe y tenga la forma vamos a rizar las puntas dándole calor con la plancha y dándole forma con los dedos hacia arriba. Pegaremos la goma eva sobre la bola de pores con la ayuda de la pistola de silicona caliente. Para hacer el rabito de la flor vamos a cortar un rectángulo de goma eva verde que sea aproximadamente de un centímetro de ancho por ocho centímetros de largo y lo vamos a pegar por la mitad con pegamento de cianocrilato. Cuando el pegamento se haya secado vamos a cortar la tira aproximadamente de tres milímetros de ancho y vamos a terminar el corte en diagonal para que el rabito termine en punta. A continuación vamos a realizar la misma técnica que hicimos con los pétalos en la parte verde de la flor aplicando unas vetas en color verde más oscuro y en amarillo. ¡Gracias! 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 Realizaremos lo mismo sobre el rabito de la flor y cuando esté seca la pintura vamos a darle calor sobre la plancha para poder darle forma Vamos a pegar el rabito sobre la flor y le vamos a dar la forma que más nos guste y la fijaremos con pegamento de cinoquilato Es hora de decorar nuestro bote Lo podemos hacer de la manera que más nos guste teniendo en cuenta de que no cubramos la silueta del hada con ninguno de los adornos Para ello yo he cortado dos flores de goma eva blanca, le he dado unas vetas y un par de hojitas para cada flor Y también una mariposa con goma eva de purpurina y la voy a pegar en la parte superior de la flor Y así de bonito ha quedado nuestro casco reciclado con forma de casita de hada Como podéis ver se puede realizar en diferentes colores con diferentes decoraciones El límite está en nuestra imaginación Aquí los podéis ver con las luces encendidas Y aquí con las luces apagadas Y hasta aquí el vídeo de hoy Me despido, no sin antes mandar un saludo especial A Priscila Guerrero A Loli Craft Manualidades Y a Manualidades Fancy Looks Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis darle a like y suscribiros a mi canal para no perderos los próximos tutoriales Si os animáis a hacerlo me gustaría que me mandarais fotos a cualquiera de mis redes sociales Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo Hasta entonces, como digo siempre, que paséis un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!